Bueno Vídeo de ¿Cómo se llama este tío? Entity Infinity Recuerda que tú eres el que decía Que Fate se empieza por cero Pero es que esto está al nivel de Starkey De si tú quieres verte el anime de Fate Stay Night Entre cero y Stay Night Te juegas Sukihime Vale, esto está al nivel de decirte eso Bueno, Monument Mitos No, perdón, el Nixonverse Creo que ya es hora de hablar del Nixonverse Después de bastante tiempo Hablaré sobre la historia contada por Alex Kansas Renombrado desde hace un tiempo Como Mr. Manticore Muchos aquí conocen Monument Mitos En este canal en particular Se abordó la historia de manera cronológica Describiendo a sus seres extraños Y su final cuando George Washington No, perdón poco, eh Y desde entonces el canal de Mr. Manticore George Washington partió la tierra en dos O sea, al final George Washington era la serpiente Que ya no solo abordan el universo Donde se desarrolló Monument Mitos Temporada 1 y 2 Bueno, claro, es que si este hombre Habrá dado sus interpretaciones De las temporadas 1 y 2 Sino que ahora también tenemos el Nixonverse El perfecto tu universo Los videos borrados del Trinity Desk Y la tercera temporada de The Monument Mitos Mucho contento Cuando Elon Musk cumplió su sueño de pisar Marte Pero de eso ya hablaremos en otra ocasión Ya que si bien Musk Mars Y la tercera temporada de Mr. Manticore Está relacionado de alguna manera Es bastante complejo Y enrevesado Como para explicarlo Sin que no nos den dolores de cabeza Así que lo haremos simple Dividiendo las historias Y es por eso que hoy solo Nos enfocaremos en lo que es el Nixonverse Voy adelantando Que si creían que la historia de Monument Mitos Era bastante extraña Esta es La mejor pelea de la ficción Y es importante denotar Que esta es una historia de superhéroes Algo perturbados por cierto Una historia de superhéroes Oh Z, Z, Z Que guapo es el Monument Mitos al inicio Si Los RGs siempre son buenísimos Al principio Luego se les va muchísimo la pinza Pero Como pues Si El de la Musa Lo ha hecho muy bien El de la Musa Ha mantenido el nivel Por ejemplo El catálogo Mandela Se perdió a sí mismo De una forma Uf Si Y me da miedo Que el Monument Mitos También lo haga Pero a ver Todo en el mundo De los Corner Folks Pero justo en el momento En que se liberó Convirtiendo todo En el mundo De los Corner Folks Pero justo en el momento En que se liberó Salió algo más de él Otro ser divino Que escaparía de esa realidad Llegaría una nueva ¿Quién? Richard Nixon Richard Nixon Bueno Lo del miedo que da el primer capítulo Del catálogo era una cosa Si El primer capítulo Del catálogo Mandela Es de lo mejor Del mundo De los RGs O al menos De lo que yo he visto Ese capítulo 1 Es increíble Pero Luego Fue perdiendo misticismo ¿Qué tal? ¿Quién creó a esta gente? ¿Quién creó a esta gente? ¿Quién creó a esta gente? ¿Son hijos de Nixon? ¿Quién? ¿Qué seres serían importantes En la historia de este mundo? Al cual llegó Nixon Así que hablemos de ellos Para poder entender Lo que sucederá después El caballero del día D El primero en aparecer Es el caballero del día D Que como dice su nombre Estuvo en el día Del desembarco de Normandía Durante la segunda guerra mundial ¡Qué guapo! Este portaba un extraño casco alargado Al cual se insinúa posteriormente Como el presunto cráneo De la serpiente cornuda ¿Quizá de Washington? Eso no se sabe Pero de lo que sí sabemos Es que el caballero Tiene la capacidad de volar Tiene superfuerza Y aparentemente Es capaz de cambiar el destino Ya que según lo que nos cuentan Los soldados durante el día D Estaban destinados a morir Pero el caballero del día D Lo cambió todo Dicen que sus átomos No pertenecen a este universo Y es lógico Ya que fue creado por Nixon Dándole el poder del libre albedrío Este superhéroe Fue clave en la guerra Ayudando a los aliados a ganarla Al ser invulnerable a las balas Pero este de los superhéroes Es nuevo, ¿no? Sí, sí Es como el doctor Manhattan En Watchmen Que ayudó en la guerra de Vietnam De ese mundo Años después Durante la guerra de Corea Aparecería el siguiente ser sobrenatural Conocido como el último hijo de Alcatraz Se nos dice que a pesar de ser Lo que es Prefiere vivir como un hombre normal Este ser Tiene poderes parecidos Al del caballero Puede volar Tiene superfuerza Y puede cambiar su tamaño a voluntad Pero a diferencia del caballero Él puede tanto defender aliados Como atacarlos Y humillarlos Está loco El presentador del video nos dice Que algún día Ese gigante Nos conquiste a todos El caballero de Alcatraz Es caótico Es gigante Claro, sí Era tan grande Como un avión El último ser creado por Nixon Y que viviría con él En la luna La reina de los lunarianos Durante la misión Apolo 11 Que en el Nixonverse Sucede en otra fecha Y con otros protagonistas Los astronautas Se encuentran con la reina De los lunarianos Estos le toman fotos Que posteriormente Serían reveladas Por el nieto De uno de ellos Pero no solo eso También hubo una interacción Entre los astronautas Y la reina Por cierto El nombre de los enviados En la misión Apolo 11 En este universo Son Ed White Mike Y John Glenn Pero volviendo con la interacción La reina de los lunarianos Fue la primera en hablar Dijo que la belleza Era algo inexplicable Que vendría una gran división En la tierra Que causaría la muerte De millones de personas Y que la gente No sabe vivir Su vida sin amar Al terminar Parece que la ignoran Mike se da cuenta Que se puede respirar En la luna Pero rápidamente John le dice a Ed Que le dispare Con su blaster ¡Qué mala gente! Le dispararon a la reina De los lunarianos Sin embargo La reina usa un artefacto Parecido a una varita Con la que elimina A John Glenn Del universo Literalmente Ya que su causa de muerte Se describe como Expulsado de la realidad En 63 segundos También es aquí en la luna Donde Ed White Encuentra a Nixon Y tiene una conversación Con él Nixon está en la luna Donde le revela muchas cosas Y le toma una foto Fotografía de Dios De la titularía La fotografía de Dios Pero de eso Hablaremos más adelante El ojo perdido De Jesucristo Y volviendo a la tierra Después de que terminó La guerra en Corea El último hijo de Alcatraz Regresaría a su fortaleza En Alaska Pero el gobierno americano Tenía otros planes Para él Así que bombardearon Su hogar Con bombas nucleares Después de interferir En la guerra de Coreano El último hijo Volvió a su fortaleza En Alaska Misiles nucleares Lo siguieron a casa O sea Bombardearon Alaska Tremendo friki Le revelaron a él Hola pibe Warhammer Bueno dijeron Que el último hijo De Alcatraz Era caótico Que a veces Acaban liados Así capturarlo Pero parece que En este proceso El último hijo Perdería un ojo Y se nos muestran Fotografías del último hijo Por cierto Es una analogía Superman Donde efectivamente No tendría Su ojo izquierdo Estados Unidos Necesitaba otro Para reemplazarlo Y luego Lavarle el cerebro Así que De los informes Que se hicieron Del Apolo 11 Detallando la anatomía De los lunarianos América Envió el Apolo 12 Para recuperar muestras Hubo un enfrentamiento Entre los astronautas Y los de la luna Con el ojo lunariano No es caótico Él salvaba a todos Por igual No le importaba Si fuera gringo o no El hijo de Alcatraz Buscaba la paz Por eso atacaba Armas de aliados Y enemigos Ah Vale Era buena gente Y aún así Lo destruyeron Bueno Lo atacaron Preparado Que es parecido A la punta De la varita De la reina Se lo implantaron Al Superman De esta historia Al último hijo De Alcatraz Provocando una transformación ¿En qué? Bueno Los americanos Con su lavado de cerebro Le hicieron creer Que él Era Jesús Si tu ojo es bueno Todo tu cuerpo Estará lleno de luz Mateo 6 22 Convirtieron a Superman En Jesús Que cojones Que mamada Pero Ok Jesús en Vietnam Los Estados Unidos Por fin usarían A su nueva arma Al Jesús convertido Y crucificado Limpiar Y redimir Prueba uno Arma Esto es El hijo de Alcatraz Que es Superman Lobotomizado Para creer Que es Jesucristo Crucificado Y arrasando Vietnam Pero que duro va esto Pero que dureza Es esta Limpiar Y redimir Prueba uno Es el único camino Rápidamente Estados Unidos Ganó el control De Vietnam Renombrándola Como Belenam En su frenesí De conversión Al cristianismo Lo nombraron Como el primer Estado salvado Y pronto sería El resto del mundo Siguiendo la ecuación De la paz Nuestra libertad Es mejor que tu libertad Nuestra libertad Mejor que tu libertad Nuestro Cristo Mejor que tu Cristo Nuestro Cristo Es mejor que el tuyo Igual A un mundo en paz Su paz Se rige en desigualdad Esas fueron las palabras Que le dijo Nixon A Ed Dwight Cuando se encontraron Durante la misión Del Apolo 11 Una curiosidad importante Es que Nixon Al momento de crear Al último hijo Lo hizo bastante parecido A él en su juventud Hecho A su semejanza Wow Wow El mar del último hijo Al crearse Jesús También adoptó su oficio El ser carpintero Luego de ser usado Por los americanos En su conquista El último hijo Regresaría a su hogar Destruido Alaska Renombrado como Alaska Tenebrosa Es ahí donde Vamos a ir yendo a Alaska Le habrán tirado tantas bombas Una casa La casa en el océano Al volverse en esta Estructura extraña y enorme Que se puede ver en el mar Al volverse en esta Estructura extraña y enorme Que guapo está esto Se hizo una casa Se hizo una casa En los restos nucleares De Alaska Claro porque Alaska Es hielo Y eso está ahora Todo inundado Él no está en la casa Él es la casa Una casa Y la casa en el océano Al volverse en esta Estructura extraña y enorme Que se puede ver en el mar Llama a las personas Y las mata Con unas extrañas astillas Que bota de sus maderas Más tarde El presidente Obama Pediría a la población Que no se acercase Ni ver La casa Y en la zona de la vida La población empieza a escuchar Fuertes estallidos Y notifican Movimiento militar Estos estallidos Ahí me está dando miedito Que paranoia O sea pero A pesar de ser En el Jesucristo Sigue matando a gente O sea Está un resentido No sé Los restos de Las astillas de su casa Te matan Si las tocas No no Te las lanza Lanza Madre mía El expresidente Reagan Le dispararía la casa En los años 30 Desde un bote Pero no sucedería nada Y luego Tendría un extraño accidente Que acabaría con él Lo mismo le sucedería A la familia Bush Todos los presidentes Intentaron cargarse la casa Los Bushes Fueron a Bushes Espera Acabo de ver A Gil Bush Leyendo que De Bushes Haran Bushes Increíble George Bush Sería encontrado así Desfigurado Y destruido Sin embargo Algo cambiaría Las grabaciones Tanto de Reagan Como de Bush Algo diría Que lo salvó Hay más personajes Históricos Involucrados Pero por ahora Son irrelevantes Luego de varios años Una nave lunariana En forma de nube Abandoné los asuntos humanos Por una existencia pacífica Ya infligí suficiente daño En Vietnam Se presenta ante el último hijo De Alcatraz Y tienen una charla Aquí se explica la razón De por qué se volvió una casa Porque al creer que era Jesús Tenía que hacer el bien Pero los americanos Lo usaron Soy Fui Y siempre seré Un recipiente de odio Y destrucción Usaron para arrasar vidas humanas Es entonces que los lunarianos Lo van convenciendo Para que cambie Para convertirlo En el rey de los lunarianos Una profecía antigua Indicando su destino El último hijo Trata de negarse Pero el poder de la nave Es superior Y logran su cometido El último hijo de Alcatraz Se ha convertido En algo horrible Algo muy poderoso El rey creciente Fue Pero Se lo llevaron A los lunarios ¿Y quiénes son los lunarios? Ya Los que lo crearon Eran ¿No? Supongo que se volvió Con Nixon Y con La reina Dios mío Son todas sus fases Bueno Faltó la fase casita ¿No? Pero Cuando era normal Cuando lo volvieron Superhéroe Cuando lo volvieron Jesucristo Y ahora Que es el El rey creciente La evolución Del último hijo No me gusta Que se saltara En la fase casita Ya Pum pum Be like Por la cara No la musiquita De Yumeniki ¿Es Yumeniki? Creo que sí Bien Después de eso Los lunarianos Tramarían un plan Para atacar A la humanidad Se presentaron Entre muchas personas En forma de estrellas Caídas del cielo Diciéndoles Que ellos serían Los recipientes De la esencia Del rey creciente Y lo consiguieron Muchas de esas personas Mutaban Después de algún tiempo ¿No? Esto se propagó Pero que fue Del caballero Del día de ¿Ya? Para huir De estos seres imparables Y no solo eso Muchas gracias Por contestar Mis preguntas Después de la guerra De Vietnam El último hijo Se convirtió En el rey creciente Los lunarianos Lo usaron Para destruir El lenguaje En América Lentamente Los cambios Fueron sutiles Nadie se dio cuenta Por mucho tiempo Eventualmente Ya nadie se entendía Nadie podía escuchar Nadie podía hablar Le eliminaron el lenguaje Así es como Los lunarianos Van destruyendo La cultura humana Lentamente Usaban señales Que interrumpían Las transmisiones Y lo cambiaban todo Aquí también se nos habla Un poco de la infancia Del último hijo Y al igual que Superman Quería ayudar el mundo Un día Él tuvo un accidente Automovilístico ¿Y con quién? Con James Dean Dean Al verlo a la cara Le diría Ganaste que no bastardo Ganaste El último hijo Estaba muy triste por eso Y lo atormentaba Es por esa trágica experiencia Que entrenó sus poderes James Dean le dijo Ganaste pequeño bastardo Pero Le diría Ganaste pequeño bastardo Ganaste El último hijo Estaba muy triste por eso Y lo atormentaba Es por esa trágica experiencia Que entrenó sus poderes Ahora Si recuerdan En Monument Mythos James Dean Estaba peleando Contra Nixon Para ganar la presidencia De Estados Unidos Y ganó Al parecer El James Dean Del Nixonverse También conocía a Nixon De alguna manera Quizás También era otro ser Sobrenatural Y al ver al último hijo Siendo bastante parecido A Nixon Que rivalidad épica La de La de James Dean Y Nixon Incluso en otro universo De parecido a Nixon Y viendo como logró matar Ganaste Le diría a regañadientes Que ganó Ganó en esta realidad La historia que les conté Fue transmitida por radio Para ver si el rey creciente Le escuchaba Y reaccionaba Retomando su conciencia Sin embargo No funcionaría El caballero Reaparecería Para tratar de cambiar Al último hijo Y como medida desesperada Dio a Alice Avenue Supuestamente la Lois Lane De este universo Del Empire State Pensando que el último hijo Reaccionaría Y la salvaría Pero no Y Alice Avenue Murió ¿Qué? ¿Qué? ¿El caballero Mató a la mujer Del último hijo? Sin embargo No funcionaría El caballero Reaparecería Para tratar de cambiar Al último hijo Y como medida desesperada Tiró a Alice Avenue Supuestamente la Lois Lane De este universo Del Empire State Pensando que el último hijo Reaccionaría Y la salvaría Pero no Y Alice Avenue Murió Qué barbaridad El James Dean En la vida real Murió cuando manejaba El auto Pequeño Bastardo Uh, referencia Oh, buenísimo Entonces El caballero en este mundo Sería como El símil de Batman Pero ¿Quién es? Supuestamente Y con la carútula De este álbum Se indicaría Que es Frank Sinatra Y mientras el plan Del caballero fallaba Qué breta Las naves Lunarianas Seguían atacando Distintas ciudades Con rayos eléctricos Que alteraban El cerebro De las personas Fly Fly Amén. El caballero escribiría una carta en la que se indicaría que se arrepiente de haber tirado a Alice Avenue, pero dice que ella sigue viva, que del mundo de donde viene, las estatuas están vivas, y si recordamos a Monument Mythos, tenemos algunos ejemplos de esto, como la estatua de la libertad del Capitolio, la cual estaba hecha con vidrio de guisa, y que mantenía vivos en su interior a la familia de artesanos, que la construyó. Alguien construyó la estatua, y algo dejaba insatisfecho al caballero, así que de repente tuvo una idea... ¿Pero de qué estatua está hablando ahora? ¿Qué estatua está viva en este mundo? No me quedo claro. Pero dice que ella sigue viva, que se indicaría que se arrepiente de haber tirado a Alice Avenue, pero dice que ella... Hay una figura de ella. Alice Avenue. ...que la construyó. Alguien construyó la estatua, y algo dejaba insatisfecho al caballero, así que de repente tuvo una idea, arrancarle la cabeza a la estatua, y ponérsela como casco, y así fue visto por muchas personas, las cuales tomaron fotografías... ¡Pero qué duro va el caballero! El caballero del día D lleva la cabeza de... de la estatua recordatorio de Alice Avenue, pero... Al día siguiente se la quitó, pero algo le había pasado. Se había convertido en un ser monstruoso y sin rasgos definidos. Apenas se lograba ver su ojo, un ojo lleno de ira. El dolor te puede convertir en un monstruo. ¿Recuerdan que Ed White, primer hombre en la luna, conversó con Nixon? Pues resultó que poco después de eso moriría ahí, debido a un disparo con Blaster. Se encontró una grabación junto a sus restos, que se titulaba, Dios de la Luna. Aquí es cuando se revela la conversación de Dwight con Nixon, donde Nixon indicaría que él proviene de la serpiente cornuda. Con Nixon. Donde Nixon... Recuerdo cuando abandoné la serpiente cornuda. Aterricé en vuestra luna primero. Indicaría que él proviene de la serpiente cornuda, y que llegó a la luna de su universo. Para descubrir si la tierra de ese lugar lo aceptaría como era, hizo un experimento. Creó tres seres a partir de él. El hijo, el caballero y la reina. Esas tres extensiones de él se volverían locas en algún momento. Él lo sabía. Sabía que ese mundo no era amable y nunca lo sería. Concluyó que debido al fracaso de su experimento, no tomaría el riesgo de pisar la tierra nunca más. Solo observaría desde la luna. También predijo que el hijo se volvería el rey de los lunarianos. Y que cuando pase, él debe destruirlo. O si no, se volvería el ser más peligroso del universo. Dios. El rey debe morir. O sea, Nixon hizo, creo a los tres, para ver si la tierra de este nuevo universo era un lugar habitable que lo aceptase. Y fue todo un experimento, ¿no? Y como la tierra rechazó y trató mal a sus creaciones de una forma u otra, Nixon dijo, uy, estáis condenados. Me voy. Pero antes tengo que acabar yo mismo con el hijo. Madre mía. Entonces, ¿pa' qué le contaste todo? ¿Qué? La paradoja de Dwight. Volviendo con el caballero, al mutar, obtendría un poder nunca antes visto. Sin embargo, quedaría privada de sus sentidos. Es entonces que la reina de los lunarianos se le acerca para conversar telepáticamente. Todo esto representado en un tablero de ajedrez. La reina trata de hacer que se muera de los que volverían al mundo en un lugar de armonía y paz. Que sabía que el mundo era injusto, que incluso la ecuación de la paz era inecuidad y trataría de usar la misma artimaña de la profecía. Sin embargo, el caballero era alguien con libre albedrío. Y atacaría a la reina, diciendo que no existe ninguna profecía, solo él. Y destruiría a la reina. El jaque mate de Alcatraz, la materia de Alcatraz, atacó a los lunarianos y sus naves. Las lenguas humanas se restaurarían luego de nueve meses. El caballero y la reina murieron, pero quedaba uno. El rey que... Pero fue... Se neutralizaron los dos. El caballero salvó al mundo matando a la reina. El caballero y la reina murieron. El caballero era el más libre. No hay ninguna profecía, solo yo. Y se sacrificó para acabar con la reina lunaria. Bueno, bueno, bueno. Pero quedaba uno. El rey creciente. Que recuperó su conciencia y se dio cuenta de todo lo que había hecho. Ya no quería vivir. Él estaba sufriendo. Que puta pobrecito. Y es aquí cuando mutaría de nuevo. Otra evolución. Ahora es un toro, ¿no? ¿O no? ¿Sí? La serpiente... ¡No! Mientras tanto, en la luna... ¿Qué es? Se convirtió en una serpiente cornuda otra vez, como la del universo original. ¿Qué? Mientras tanto, en la luna, Nixon reflexionaría que no quiere que ese mundo termine como lo hizo el de Monument Mito. Así que para vencer al rey creciente, convertiría todo el universo en ficción. ¿Qué? No. No traeré un final como el de mi propio mundo. La única forma de destruir al reino creciente es... Convertirlo en ficción de la misma forma que la mitología y las leyendas urbanas toman poderes de dioses y monstruos, él no tendrá autoridad una vez que nadie crea que sea real. Buah, ¿qué le va a hacer primado negativo? Para vencer al rey creciente, convertiría todo el universo en ficción. Mientras no crean que el rey es real, él no tendrá poder ni autoridad. Nixon añadió que él debe ser ficción también. Es un sacrificio que debe hacer por el bienestar de todos. Nadie más debe sufrir. Es así que todo el universo de Nixonverse es convertido en una serie de cómics creado por Ed Dwight. Sin embargo... Es convertido en una serie de cómics. ¿Te imaginas que todos los superhéroes que existen en el mundo es por esto? Porque Dios los ficcioniza. Creado por Ed Dwight. Sin embargo, este Ed Dwight es de otro universo. Luego se nos explica que Nixon nunca fue un dios ni un hombre. Solo fue uno de muchos supervivientes que manipuló la historia de Nixonverse. Y se nos dice que Ed Dwight fue el doble de dios que Nixon. Era valiente, amable y bueno. Y que en esa nueva realidad, Ed Dwight nunca fue a la luna. Sino que se volvió un escultor de monumentos para preservar el pasado. Al igual que en el mundo real. No jodas. A ver, a ver, a ver quién es Ed Dwight en el mundo real. ¿Por qué no lo conozco? No, pero es negro Ed Dwight. No. No es negro. ¿Es Ed Dwight? Pensé que era moreno. Un pelotón de la NASA. Primer paseo. Claro, por eso está en la luna. A ver, a ver, a ver. Vamos a mirar en inglés, que está la más completa. Early Life, Military Service, NASA Carrier... Así es, ¿eh? No. Ese no es. Es Ed Dwight. Ya decía yo que este no era. No fue seleccionado para unirse a la NASA oficialmente. Por ser... Negro, claro. De condición diferente. Sí. No confundirlo con Ed Dwight. No me jodas que hubiese un Ed Dwight blanco, que sí fue astronauta. A veces la vida es puta, ¿eh? A veces la vida está jodida. Escultura. Y se volvió escultor por no ser astronauta. ¡Yo! 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 Entonces, esto sugiere que nuestro mundo real es el resultado de que Nixon vino del mundo de Monument Mythos, experimentó en el Nixon verso, y cuando vio que para evitar el apocalipsis tuvo que ficcionizar al último hijo, y eso da como resultado nuestro mundo. ¿Es esto lo que nos quiere decir? Y se nos dice que Ed Dwight fue el doble de Dios que Nixon. Era valiente, amable y bueno. Y que en esa nueva realidad, Ed Dwight nunca fue a la luna, sino que se volvió un escultor de monumentos para preservar el pasado. ¿Y esa nueva realidad? ¿Es la nuestra? ¿Claro? No, Nixon ficcionalizó el Nixonverse dentro del Montiverse que verás en la tercera temporada. O sea, esto aún no es nuestra realidad. Pues para mí esto era un final increíble ya, ¿eh? Pero bueno. La verdad que sí. Y ahí termina la historia del Nixonverse, con el fin de dos realidades alternas. Para continuar con la historia, ahora deberíamos analizar Monument Mythos, temporada 3, y las demás que faltan. Pero eso se hará en otro momento. ¡Vale, vale, vale! Espérate, ¿cuántas faltan? De momento, él solo tiene esto. Ok, Entity. Eres un buen narrador. Me gusta... Me gusta...